Hemos establecido esta arquitectura en pantalla como el receptor óptimo equivalente de banda base y lo que queremos hacer en esta cápsula es estudiar esta variable de decisión en algún detalle y para eso lo mejor que podemos hacer es simplemente repetir un cálculo que ya hemos realizado numerosas veces que es decir S tilde de T más Ñ tilde de T son las señales que se alimentan al filtro adaptado Q de T y todo eso luego se evalúa en T igual a T separamos igual que siempre la suma en dos convoluciones separadas y las expresamos como integrales entonces tenemos integral de menos infinito a infinito de S tilde de Tau Q tilde de T menos Tau de Tau todo esto evalúa en T igual a T más la integral de menos infinito a infinito de Ñ de Tau Q tilde de Tau de Tau todo esto evalúa en T igual a T continuamos ahora reemplazando el filtro adaptado esto es la integral de menos infinito a infinito de S tilde de Tau Tau de Tau de Tau Tau de Tau evaluado en T igual a T más la integral de menos infinito a infinito de Ñ de Tau Tau de Tau de Tau de Tau y todo esto evalúa en T igual a T es el momento de evaluar el valor de T aquí y recordar que esto de acá es igual a la señal que fue transmitida SI check puede haber sido S0 o S1 check por el pulso base FI de Tau por lo tanto lo anterior es igual a es igual a SI check por la integral de menos infinito a infinito de FI de Tau que es este FI de Tau multiplicado por esto de aquí evaluado con T igual a T así que T mayúscula se cancela y queda nuevamente FI de Tau al cuadrado al cuadrado de Tau sabemos que esto es igual a 1 porque FI es un pulso de energía unitaria más más la integral de menos infinito a infinito de Ñ de Tau FI de Tau de Tau ahora esto de acá es un proceso estocástico complejo gaussiano ponderado por la forma del pulso y integrado en el tiempo por lo tanto esto es una suma de infinitas variables aleatorias y por lo tanto sabemos también que esto resulta en una variable aleatoria y que en este caso es una variable aleatoria normal compleja esta variable aleatoria normal compleja la vamos a definir como n check y esta este n check tiene una distribución normal compleja con alguna media mu sub c y alguna varianza sigma sub c al cuadrado que tenemos que determinar esto es igual a si check más n check y en el caso de bpsk esto es más o menos la raíz de e bit y lo primero que tenemos que entender en mayor detalle es el comportamiento aleatorio de esta variable compleja porque finalmente de ello depende la probabilidad de cometer un error y también entendiendo mejor esta variable tenemos las herramientas para poder calcular esa probabilidad de error eso es lo que vamos a hacer en la cápsula que sigue lo que vamos a hacer